Cuba Información Un cable de febrero de 2010, revelado por Wikileaks, escrito por Jonathan Farrar, en aquel momento el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, informaba a su gobierno que Cuba carecía de recursos para sobrevivir más de dos años. El documento relataba las opiniones de diplomáticos de varias embajadas en Cuba durante un desayuno de trabajo. Todos concuerdan en que la situación financiera de Cuba podría volverse fatal dentro de dos años y ser insolvente en 2011, contaba Jonathan Farrar. Imaginamos la desilusión de todos estos diplomáticos al constatar que, a mitad de 2012, en Cuba nada de eso ha ocurrido y, además, el país avanza en su política de cambios económicos. A pesar de la crisis mundial, desbloqueo económico y de las pérdidas de más de 20 mil millones de dólares en los últimos 12 años, ocasionados por los huracanes y la sequía, a pesar también de los problemas internos que afectan a la eficiencia económica, la economía cubana crecerá al menos un 3,4% este año. El número de turistas que llegan a la isla, por ejemplo, solo en los cuatro primeros meses del año ha crecido el 5,2%. Esto es importante en Cuba, donde la mayor parte de las divisas que entran a sus hoteles no van a los bolsillos de capitalistas, sino al presupuesto público que financia hospitales, ferrocarriles o escuelas. A pesar de su riqueza labrada con el robo y expolio del mundo, Europa y Estados Unidos enfrentan una tremenda crisis social, mientras Cuba se atreve al sacrilegio, el de mantener su socialismo reformado y actualizado sin prejuicios ni modelos dogmáticos, y, por encima de todo, sin consentir presiones ni injerencias externas, rompiendo definitivamente los pronósticos escritos en las oficinas del imperio.